Pilarita acordate de cociadigas y endulzate la boca cuando lo digas a la huella de un siglo que otro borraron mintiendo los martirios del traicionado a la huella vieja, Pilarita, que te estoy buscando junto a la valleja, Pilarita, yo quiero irte andando a la huella primero de cociadigas y sácate el sombrero cuando lo digas y sácate el sombrero cuando lo digas Pilarita orientada, letana y pura, a la madria cantada sin amargura no hay más huella carejo que la reartigas y júrate el pellejo cuando la sigas Patria sola y patria, Pilarita, patria sola y muda Rompe tu silencio, vida vital, vamos en tu ayuda en tu ayuda hay paisanos, montes maguales, mano, mano con mano los orientales la de la montaores la de la La-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la uno ra gab Boost-la-la de-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la bcomo-o-mano los orientales un